Estamos regalando un tiempo, sinceramente. Papi, América el primer tiempo lo vi muy enredado con el balón. Perdimos todo un tiempo. Tienes huevas, tenes corazón, tocas bien el bombo, pero hay que meterlas, acá es donde se comprueba, hay que meterlas, no nos sirve así. Pero Facundo para un amigo mío, de vez en cuando la mete. Empate entre América y Pasto que deja un sinsabor en la hinchada. Al mejor estilo de tiempo del hincha, le mostramos las reacciones de la hinchada escarlata. ¿Cómo vio el partido? Pues bien, los muchachos siguen dándola toda, pero Lucas, por favor, no improvises más, hermano. Venimos de pasar por Osorio, por Guimaraes y ahora vos, no jodas, América, a pasión. Pero por favor, Lucas, respetanos, mirá los bolsillos, respetá, por favor. En el primer tiempo, 30, 40 toques y nada, ese es el fútbol. Me recordé de la época de Maturana. Alguien en Argentina decía, este equipo, Colombia juega sin arco. Sí, entonces eso es. Papi, América el primer tiempo lo vi muy enredado con el balón, pana, muy enredado, sin ideas, sin fútbol. Entró Edwin Cardona el segundo tiempo y América empezó a generar ideas. Pienso que no había que sacar a Ramos y Facundo necesita cinco para hacer una y necesitamos un goleador, hermano. Y que vuelva rápido los centrales porque por ti ya lo estamos desperdiciando como central. Bueno, es que igual América es un equipo, un técnico nuevo. O sea, América está en obra negra porque obviamente son apenas un tres partidos. Y para que un equipo logre llegar una idea en tres partidos es muy poco. O sea, no le puedo decir bueno o malo, pues porque todavía es un técnico nuevo. Pero me gusta el trabajo de Lucas. Ese man se ve que quiere jugar con América bien. Portilla me gusta porque ese man se ve que es el que inicia el juego en toda América. Facundo, una Facundo, una Facundo y te vas. Pero Facundo parece un amigo mío de vez en cuando la mete. Mano, ahí está Rangel, yo creo que vino a ver el partido. Tiene que traerlo que Rangel la rompe. Y ahí verá que Facundo le pasa lo de mi amigo. Se consiguió la mujer, un mozo, y todos los días el man la mete. Y ahora el hombre la quiere meter todos los días lo mismo. Pasa en el fútbol, traiganle presión a Facundo, no saben donar. Facundo Suárez, lástima, es un buen jugador, pero está comiendo mucho gol. A la realidad, pana. No, pues un partido difícil, pero pues América jugó. Estuvo casi todo el tiempo metido en el área de ellos y ellos replegaban atrás. El empate no lo merecían porque pues América siempre estuvo, no tuvimos suerte para los goles, pero el técnico no tiene nada que ver ahí. Sí, un buen técnico plantea bien los partidos y no que la ola no entra. Ahí sí queda muy difícil. Tenemos muy buenos jugadores, pero si la ola no entra, entonces cómo... ¿Qué hay que cambiar en esa América para que llegue el triunfo, para que cuando se consiga el triunfo se conserve y no llegue un empate o una pérdida? Pues pana, creo que estamos mal de centrales. O sea, Camilo Portilla no va a estar de central, Camilo Portilla un volante de cinco. Y Camilo Portilla no va a estar de centrales, estamos mal de centrales. No tenemos centrales y si no tenemos centrales, pues América siempre va a recibir goles en contra. Entonces es una lógica, pero de resto, papi... Pues todavía no vemos trabajo, todavía no vemos la presión arriba, no vemos nada de lo que vimos en Águilas. Esperemos con tiempo, estamos tirándole el aguante, pero hasta ahorita el balance yo creo que no es bueno. Gracias por ver el video.